Grandesideas.org es una plataforma comercial que brinda oportunidades al pequeño empresario, al emprendedor, para que pueda tener conexiones con el empresario y pueda dar a conocer sus productos y servicios, sus marcas y de forma gratuita en la plataforma. También tenemos otros servicios como desarrollo de eventos, foros, eventos masivos y dar oportunidades para hacer sinergia y poder dar a conocer realmente lo que están haciendo. El factor más importante es que el internet tiene un efecto democratizador y con ello, al generar que más cantidad de gente consuma productos, se comunique, etc. Cada vez más gente va a necesitar más cámaras, más teléfonos, más micrófonos y eso genera que no solo la tecnología se perfeccione a través del uso, sino también que el precio sea cada vez menor. Los padres deben saber muy bien en qué están los chicos, porque estas diferencias tecnológicas también provocan diferencias generacionales de captación. Si yo ahora a alguno de tu audiencia le digo, si saben a través de qué medios o qué formas se comunican sus hijos en Snapchat, probablemente lo único que sepan es que es una plataforma de comunicación, pero no sepan mucho más. Los padres deben saber muy bien qué están haciendo los chicos, deben estar constantemente controlándolos, porque ahí hay mucho riesgo y eso se da por la diferencia generacional. Pero si uno conoce a los hijos, tiene diálogo en casa, le pide que le muestre lo que está haciendo y no los juzga, no los asusta, el crecimiento y el acercamiento hacia las nuevas tecnologías por parte de los adultos puede ser buena. Yo creo que empieza en casa, después sigue en el colegio, sigue en la escuela, los gobiernos deben empujar para que la educación esté bien cerca de los avances tecnológicos, los docentes deben acercarse a la parte tecnológica y nosotros tenemos mucho que aprender de los chicos.